Sergio Díaz Granados Guido, uno de los líderes de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en la costa caribe colombiana, está en el Cesar, coordinando las actividades proselitistas y la agenda del candidato. En una reunión realizada en el Hotel Sicarare participaron diferentes líderes políticos del Partido de la U en la región y otros que se identifican con la campaña de Juan Manuel Santos, entre los que se cuentan Rubén Cabajal Rivera, Eloy Chichi Quintero, Carlos Galvis Facardo, Farud Urrutia, Freddy Socarrás, Anobal Martínez, Belisario Jiménez, José Alfredo Quénico y Popo Barros, entre otros. Las políticas del presidente Uribe deben ser imperecederas y quien mejor interpreta al presidente Uribe y continúa sus políticas es el doctor Juan Manuel Santos. Díaz Granados aseguró en su intervención que no se sienten ganadores y por ello deben seguir trabajando duro y parejo para mantener las políticas del presidente Uribe en el país.